¡Creción! ¡Para todas las madrecitas! ¡A las chicas! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Que ya no me quieren! ¡El que no manda no está bueno! ¡Pum! ¡Que no me quiera! ¡La puta es tu puta! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Por esta tarde! ¡Ponoce! 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 ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Ponoce! 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 ¡Adiós! ¡No me dicen! ¡Fuera tu puta! ¡Habla tu puta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mi amor! ¡No pueden! Con fuerza, con fuerza, con fuerza ¡Ahí! Lejos de mí No quédense En mi ¡Loto más arriba! ¡Loto más arriba! ¡Loto más arriba! ¡Loto más arriba! ¡Eso! Con ellas de mí con ella con ella y brindemos, brindemos por ellos